Si alguien quiere hacer un último repaso, la probamos y hemos triunfado. Aquí está, clac, 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 clac. Y ya está ahí, clac. Aquí tienen todo el tutorial, aquí tienen los bloques como debe quedar, aquí se lo pueden descargar ya si quieren hecho. Y la vamos a probar. La voy a probar con el emulador, a ver si funciona. Lo primero es instalarlo, he preparado otro tutorial, búscalo en mi canal. Y preparen el emulador y lo voy a iniciar aquí, ahí está otro. Entonces se abre la consola esta y ahora ya lo puedo lanzar desde mi App Inventor. Aquí, connect, emulator, va a tardar unos segunditos, esto lo voy a poner así en un ladito, ahí. Ahora ya puedo cerrar las descargas, ya puedo guardar las imágenes, porque ya las he utilizado. Y aquí hay que darle unos segundos, unos segundos, un minutillo al emulador, porque hace como dos barridos. Primero carga el emulador, que es un teléfono virtual. A ver, vamos a volver a lanzarlo. Aquí. Esto es. Lo he probado antes y funcionó, o sea que es cuestión de cacharrear. Aún así App Inventor les recomienda usar el emulador. Dicen que es más cómodo probarlo con el móvil, con el like companion. De hecho, si no funciona este nuevo invento, lo probaré con el móvil. Venga, vamos a intentarlo nuevamente. Vale, puede ser porque tenía dos ventanas abiertas de App Inventor. Igual era por eso. Voy a adaptarlo una vez más. Y ya, listo. Aquí está. Voy a conectar al emulator. Y si no en paralelo, voy a probarlo con el móvil y les digo cómo hacerlo. Bueno, la tercera fue la vencida. Ya está cargando el emulador. Ahí estamos. Con lo cual, ya vamos a poder probar nuestra App aquí. Ya saben que pueden probarla también con el móvil. Si ven mi primer tutorial, ahí creo que les decía cómo utilizar el companion. Y si no, ahora preparo otro vídeo rápido. Muy bien, ya tiene el emulator started. Ya quedan dos segunditos. Y ahora va a preparar el companion. Y en ocho segundos, ya la vemos. Ahí estamos. Y ahora podemos probar nuestra App. Ahí está. Voy a darle control menos a este. Para ver mejor lo que nos hace. Aquí está. Aquí lo primero sería bajar en la pantalla. Yo creo que en el móvil sí que se puede. Pero aquí ya no sé dónde está el scroll. Entonces, por eso yo les decía que si no, lo mejor era modificar esta imagen. Esta de aquí. Para que el alto sea un porcentaje. Y siempre garanticemos que queda un espacio debajo. Eso es. Ahora ya tendríamos aquí el sitio. Si lo pongo un poquito más pequeño. Esto de trabajar con el emulador es un poco inestable por lo que cuentan los de App Inventor. Pero es muy práctico. Se puede ir trabajando y modificando. Y aquí yo tendría que poner la respuesta. No me acuerdo de la respuesta. A ver. Don Larsen. Aquí. Hago clic y hago Don. Creo que influye en las minúsculas y mayúsculas. He visto otra versión donde ponen todo en mayúsculas. Transforman la respuesta en mayúsculas para comprobarlo. Hago clic y hago Don. Y ahora la envío. Incorrecta. Pero es por las mayúsculas. De hecho, si yo modifico este texto y le pongo la D mayúscula. Y la L mayúscula me la va a dar por buena. Por eso habría que hacer una primera mejor en la App. Que es que no influya en las mayúsculas. Aquí. Enviar. Y ahí me lo pone correcto. Aquí ya pasaría a la siguiente. Podría responder. Si me equivoco me dice incorrecto. Siguiente. Y la cuarta. Ahí va cambiando de pregunta. De imagen. Y al llegar a la cuarta debería volver a la primera. Eso es. Como habíamos visto. Bueno. Pues ya saben. Se puede enriquecer. Ahí les dejo la idea de que el comprobador. Este. El que verifica si la respuesta es correcta o no. Lo que yo he visto que se hace es que el text se le pone en mayúsculas. Entonces. Ahí está. Le digo que ponga mayúsculas la respuesta del usuario. Y ponga en mayúsculas. La respuesta de la lista. Y así me influyen las mayúsculas y las mayúsculas. A veces con un solo toque. Los programas, las apps mejoran mucho. Bueno. Lo dejamos aquí por hoy. Que ya se ha hecho muy largo. Pero espero que les haya gustado mucho. Y ya saben. Si quieren que haga más apps. Mándenme comentarios y preparo más. Y si no ya iré viendo yo que voy preparando. Hasta la próxima.